¡Suscríbete al canal! 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 El Internet de las Cosas consiste en la posibilidad de conectar cualquier dispositivo y cualquier elemento a Internet. La gran ventaja que tiene esta tecnología es que nos permite recolectar grandes volúmenes de información que luego pueden ser utilizados para ser analizados y tomar mejores decisiones. Lo que estamos tratando de hacer con nuestra solución de finca conectada es poner sensores en los microclimas de los cultivos y poder entender cuáles son las variables climatológicas que afectan los cultivos. Es importante que los agricultores en Colombia entren en la onda del Internet de las Cosas para que así podamos interpretar muchos eventos que muchas veces no sabemos qué es. A través de la solución que nosotros implementamos, lo que logramos hacer es estar monitoreando las variables críticas para un evento, en este caso un brote de broca. Entonces, cuando identificamos que la humedad superó un nivel máximo, nosotros lo que hacemos es disparar un mensaje SMS donde le decimos estas condiciones críticas están sucediendo en tal punto de su cultivo. Eso me lleva a mí a tener unos datos muy exactos y a saber qué puede estar pasando en mi cultivo con respecto a lo que estoy viendo en este momento. Eso se traduce en eficiencia y la eficiencia es plata para la finca. Con la llegada de La Paz sabemos que el agro va a tener un impulso muy grande y con tecnologías como la del Internet de las Cosas y la finca conectada, el agro va a poder tener un impulso muy importante y volver a ser una fuente económica para el país. La invitación que nosotros hacemos a todas las personas que están ingresando en temas de tecnología, en temas de agricultura, es que vean que todos estos desarrollos que se están haciendo a nivel mundial pueden ser implementados en nuestro país y hay un campo de mejora gigantesco que nos ayuda no solo a nosotros para hacer empresas mucho más exitosas, sino para sacar un país muchísimo más próspero para el futuro. Son muchos los estudiantes que se capacitan en el colegio para ingresar de inmediato a la vida laboral. Así ocurre con algunos estudiantes del colegio Manuel Mejía Vallejo de Envigado en el departamento de Antioquia, donde se destaca el proceso que tienen en informática para convertirse en futuros empresarios. Mis clases van dirigidas a los estudiantes de los grados primero a once, enfatizados siempre a la aplicación de la tecnología y la informática en sus vidas cotidianas. En los grados noveno, décimo y once estoy enfatizando a su desempeño universitario y a su vida laboral en un futuro. En la institución, todas las aulas de clase están dotadas de diversos implementos tecnológicos, video bin, televisores de alta definición, proyectores e inclusive computadores. En ellos implementan los docentes las herramientas que trabajan para poder dar sus clases más interactivas y más dinámicas. El colegio Manuel Mejía Vallejo tiene dotado las aulas de elementos o herramientas tecnológicas que permiten en cada una de las asignaturas que los maestros profundicen temas y trabajen específicamente herramientas tecnológicas que ayudan a los estudiantes a una mayor comprensión y avance desde lo académico. Optamos por vincularnos al Ministerio de las TIC en el programa Computadores para Educar y poder profundizar algunos elementos desde cada una de las asignaturas. De esta manera nosotros hemos ido avanzando y creciendo en todo el manejo de las herramientas tecnológicas. Con el apoyo del programa Computadores para Educar, los docentes han implementado las herramientas que traen dichos equipos al interior de sus clases para poder expandir el conocimiento de los estudiantes y hacer más interactivas y dinámicas sus clases. La importancia del TIC para mí es que, por lo menos en las aulas de clase, gracias a las TIC se aprende mejor y de una manera distinta, porque a veces es muy tedioso el aprendizaje normal de estar copiando en el pizarrón o en el cuaderno. Las TIC son muy importantes al momento de la educación. Nosotros como grado 11 tenemos que estar a la vanguardia de todos los tipos de educación que podemos recibir, sobre todo el medio virtual. En el colegio Manuel Mejía Vallejo, definitivamente todo lo que tiene que ver con las TIC se transversaliza con todas las áreas. Agradeciendo también al Ministerio de las TIC, porque gracias a ellos también hemos podido tener grandes proyectos y programas que han sido en pro de todo lo que tiene que ver con las tecnologías. El programa Computadores para educar es muy importante porque nos enseña a cómo interactuar con nuestras nuevas tecnologías. En Medellín también estuvimos visitando la institución educativa Francisco Luis Hernández en Campo Valdés. Allí conocimos a la profesora Mónica Arcila, quien gracias al programa La Ciencia Enseña, busca que estudiantes en condición de discapacidad auditiva puedan aprender de manera autónoma y mejorar sus conocimientos científicos gracias a las TIC. Esta institución educativa tiene ciertas particularidades. Una de ellas es que tenemos alrededor del 40% de estudiantes con discapacidad sensorial, cognitiva o motora. Con respecto a la comunidad sorda, la dificultad para acceder al español escrito limitaba bastante esas actividades. Por ello, entonces empezamos a realizar videos que contaban con la interpretación en lengua de señas y a disponerlos en diferentes canales. Los dispusimos en YouTube, en Facebook. Creamos una plataforma, un curso en Moodle que les permitía a ellos también ir desarrollando actividades y juegos para poder hacer un poquito más interesante el proceso de aprendizaje. De la mano de Computadores para Educar hemos podido brindarle a los estudiantes competencias digitales que apoyan el aprendizaje de otras áreas del conocimiento. En este caso, en este caso, el desarrollo de competencias en el área específica de ciencias naturales y con las adaptaciones que necesita la comunidad sorda. Con la interpretación en lengua de señas colombiana, con los subtítulos para aquellos estudiantes que están avanzando en el proceso de adquisición de la segunda lengua. Es lo que nos ha permitido el programa a nosotros a nivel institucional. La tecnología es muy importante para la comunidad sorda porque el hecho de que ellos necesitan más de lo visual que lo escrito y lo teórico, pues lo remite a uno, a que necesitan mucho el uso de los computadores aquí en la institución. Aquí hay una sala de sistema, afuera de esos están los computadores que vienen en las maleticas, que son los computadores para educar. Igualmente, por medio de esos computadores, ellos han aprendido Excel, Word, a manejar internet, a hacer páginas web, todo lo que implica la clase de tecnología informática como tal, y siempre por medio del puente de comunicación que es el intérprete. Bueno, cuando la profe Moni nos enseñaba, nos llevaba a la clase los computadores para educar con la maleta, ahí podíamos, cada quien, cada sordo, estudiante sordo, podíamos buscar la información en el computador y cada uno usarlo a nivel personal. O sea, en ese aspecto, como en la casa yo no tengo un computador, la profe al prestarnos el computador aquí en la institución, pudimos aprender sobre el ADN, las células, las especies, la evolución y hacer muchas actividades que ella nos propuso por medio del computador. Y gracias a la profe que hizo eso por mí, por el colegio. Bueno, en cuanto a la tecnología, los computadores que tenemos en la institución, pues, para la comunidad sorda son importantes porque son de beneficio, para que los profes los usen en su forma de enseñarnos, la guía, la metodología que utilizan en clase. Y ese aprendizaje, pues, es un aprendizaje que me sirve para mi futuro, y porque yo puedo entender que como persona sorda soy capaz de aprender y manejar la tecnología. Gracias al Ministerio de la SIC por brindarnos esas herramientas que han permitido a los estudiantes el desarrollo de competencias digitales, pero también, además, el mejoramiento académico en diversas áreas del conocimiento. Pequeños empresarios de la isla de San Andrés se decidieron por el comercio electrónico y encontraron en las plataformas digitales una excelente opción para sus negocios. Estos son los casos de éxito que nos llenan de orgullo. El Ministerio TIC se tomó San Andrés a través de su estrategia de mentalidad y cultura No Desaparezcas, Transformate en Empresario Digital. Gracias a esta estrategia pudimos visitar a 680 empresarios como peluquerías, restaurantes, pescaderías, talleres, almacenes, perfumerías y pudimos tener una conversación directa en sus negocios. Mi labor principal era dar a conocer el programa Empresario Digital y que el empresario pusiera en funcionamiento las redes digitales en beneficio de su negocio. Darles a conocer unas herramientas que tiene el Ministerio por medio de las redes sociales como es el WhatsApp, el Facebook, para que ellos se apropien de esto y lo pongan en beneficio de su negocio para vender más y tener una relación comercial con el cliente. Darse a conocer con los proveedores, con los clientes, con todo lo que implica el comercio. Estamos en una era en donde todo se mueve a través del Internet. Por lo menos acá en el almacén tenemos una página virtual y la mayoría de las ventas que se realizan a despacho se realizan a través de la página. Esta herramienta, lo que sería el Instagram, el Facebook, redes sociales en general, es un impulso bastante grande, además que es gratuito. Es un aliado bastante importante para el futuro de sus empresas. Queremos que los empresarios de la isla vean en la tecnología una herramienta que puede transformar sus negocios, llevarlos a conquistar nuevos mercados, llegar a nuevos clientes y lo más importante, vender más a través del uso estratégico de la tecnología. Varias clientes, cuando ellos me compran, me piden un teléfono para pedir más. Entonces ahí fue cuando empezamos con la tecnología. Por WhatsApp mandamos las fotos a los clientes y ellos van escogiendo cuáles artículos que a ellos les gustan. Y ahí fue cuando empezamos a mandar mercancía al interior. Hay casos de éxito donde algunos comerciantes ya manejan su perfil en Facebook y ya tienen también WhatsApp, donde allí tienen sus proveedores. Siento que ha sido muy agradecido a las personas con nosotros. Le ha gustado mucho el programa Empresario Digital que trae el Ministerio para ellos. Los invito para que visiten esta página www.comercioelectronico.gov.co y puedan conocer los diferentes proyectos que estamos desarrollando desde el Ministerio TIC. Nuestro compañero Mario Muñoz, el subcantante, estuvo visitando las instalaciones de 472, la red postal de Colombia. Y allí conoció el casillero virtual, una herramienta muy útil para que los colombianos puedan comprar por Internet en cualquier parte de los Estados Unidos y recogerlo acá. Esto es Deparche con Mario. Seguramente muchos de ustedes habrán visto cubículos como este en varios puntos de la ciudad de Bogotá. Esto es un señor PAC y aquí es a donde llegan los paquetes que usted pide a través del casillero virtual de 472. ¿Cómo funciona ese casillero virtual? ¿Qué es un señor PAC? Pues lo vamos a ver en esta visita a 472 en Deparche con Mario. Esto es Deparche con Mario. Alejandro, ¿qué más? ¿Cuánto gusto? Bueno, ¿qué? Lo mismo. Existe una cosa que se llama el casillero virtual. Yo sí he oído hablar de eso, pero yo pensé que eso era una cosa como un asunto privado ahí de empresas y eso. ¿Cómo funciona eso? Básicamente ingresas a www.casillerovirtual.com.co, ahí te registras, te das de alta y te entregan una dirección física en Estados Unidos, ¿listo? Con esa dirección física tú vas a los e-commerce de cualquier parte de Estados Unidos o del mundo y cuando vas a comprar pones esa dirección y ya automáticamente el sistema se encarga de traértelo a Colombia y ponértelo aquí en tu casa o en alguno de los señor PAC que tenemos ubicados en ocho lugares en Bogotá. ¿Y esto tiene un costo adicional o cuánto vale, digamos, tener ese casillero virtual y cuánto vale usar el señor PAC? El señor PAC no vale nada usarlo y el casillero virtual hay una membresía que es de 14 dólares anuales. Y por eso 14 dólares te da derecho a usar el casillero ilimitadamente, a usar el señor PAC ilimitadamente, traer el número de paquetes que quieras y pagas por libra. Entonces, este es el único cobro que nosotros hacemos realmente del servicio. Somos la única empresa que tenemos beneficio tributario y arancelario. Esa era mi siguiente pregunta porque es que cuando uno trae cosas de afuera tiene que pagar impuestos. ¿Cómo es eso? Con nosotros tienes exención de IVA y de arancel. El IVA lo tienes exento hasta 200 dólares de valor declarado y el arancel hasta 2 mil dólares de valor declarado. ¿Vamos a conocer a un señor PAC? De una, vamos. Vamos para allá. Bueno, Alejandro, mil gracias. Ya me quedó claro todo lo que tiene que ver con el código postal, con el casillero virtual, con esta maravilla que se llama el señor PAC. Te agradezco mucho y pues nos encontramos otro día, ¿no? Listo, Mario, muchas gracias. Yo, antes de que se vayan, queremos hacerle un regalo y es a los que están viendo nuestro programa de video digital, vamos a darles un código promocional. Entran a casillerovirtual.com.co y hay un espacio que dice tienes un código promocional. Ahí ponen la letra C en mayúscula, B pequeña, 17, 20. Con ese código promocional tienen estos beneficios que estamos diciendo. Uy, Alejandro, muchas gracias. Además de habernos recibido con los brazos abiertos, nos mandan con regalos para la casa. Ustedes sigan conectados con Deparche con Mario porque vamos a seguir viendo las maravillas de la tecnología. Vámonos. Una aplicación para aprender idiomas, otra para compartir archivos o fotos simplemente chocando los dispositivos móviles y una página para realizar gestiones inmobiliarias hacen parte de nuestro top digital que hoy nos presenta nuestra compañera Lorena Fortich. Hola, bienvenidos a Top Digital. Yo soy Lorena Fortich y en este espacio les voy a presentar las últimas tendencias en el tema tecnológico. Algunas novedades y consejos para que entre todos aprendamos y aprovechemos las TIC para mejorar nuestra calidad de vida. Este es mi Top Digital. ¿Quiere hacer trámites inmobiliarios a través de la notaría de su preferencia? Mi Top número uno es el portal único de la ventanilla BUR. Lo pueden encontrar en www.bur.gov.com. En esta página usted podrá encontrar consultas tributarias, servicios notariales y seguimiento a trámites de escritura, entre otros. ¿Perdió? ¿Le robaron su dispositivo móvil? Localícelo con esta aplicación en la web. Mi Top número dos es PryAnti-Tef. Con PryAnti-Tef puedes tener la ubicación exacta de tu teléfono móvil, proteger tus datos e incluso puedes tomar fotos de la persona que tiene tu celular. Esta plataforma está disponible en Android, iOS y Windows en versión gratuita. ¿Necesita enviar fotos, archivos o videos entre teléfonos celulares? BOOM es una aplicación sencilla de usar. Por eso es mi Top número tres. Simplemente con chocar los teléfonos móviles, usted puede tener la información como por arte de magia. Y mi Live de la semana es para la Andy, que esta semana llevó a cabo el octavo Summit de Transformación Digital. Expertos nacionales e internacionales en gobierno en línea a búsqueda de talento digital y emprendimiento estuvieron en Medellín, analizando el estado de la economía y la transformación digital. En la agenda Summit se presentaron los principales avances que se han generado en transformación digital en Colombia y el mundo. Así me despido con las tres tendencias digitales de esta semana. Ustedes pueden interactuar conmigo a través de mis redes sociales, Facebook e Instagram como Lorena Fortisteulena y Twitter como L Fortiste. Nos vemos la próxima semana. Y a continuación, Felipe Castriblanco nos presenta las noticias falsas que fueron tendencia durante esta semana. ¿A quién no le gusta ver su billetera llenita de gabos o de yeras? Me refiero a los billetes de 50 mil pesos de verdad, no a estos de mentiras. Y es que los billetes de alta denominación nos facilitan la vida, nos permiten manejar la plata más fácilmente, contarla más ágilmente y sí, de vez en cuando nos meten en líos con algunos taxistas. ¿Se imaginan dónde el Banco de la República dejara de producirlos? ¿Cuánto se demoraría un cajero de banco contando puro billete de 10? ¿O cuántas transacciones tendríamos que hacer en el cajero automático para sacar el sueldito? Es por eso que esta semana cientos de colombianos se alarmaron cuando se enteraron o se engañaron que el Banco de la República iba a dejar de emitir billetes de 50 y 100 mil pesos debido a la alta falsificación que estas denominaciones sufrían. Como ya se imaginarán, esta información es completamente falsa. El emisor ya desmitió esta información que aparecía en un falso comunicado que hasta iba firmado supuestamente por Marcela Ocampo, la gerente ejecutiva del banco. Juan José Chavarría, su gerente general, ya anunció que irá a la fiscalía a denunciar este falso comunicado. Y ojo, la persona que se puso de chistosa a crear esta noticia falsa puede ser procesada por pánico económico, delito que atiene cárcel. Ya para terminar, sigue la difícil situación de los habitantes de Valdivia, Puerto Valdivia, Tarazá, Cáceres y otros municipios que se ven afectados por las complicaciones asociadas a la represa de Hidroituango. Sin embargo, hacemos un llamado muy especial a no generar pánico con noticias falsas relacionadas con este problema. Y esto porque está circulando un audio que da cuenta de un supuesto colapso en la casa de máquinas y por ende una inminente avalancha. Ya la Policía Nacional desmintió esta información. Por favor, no crean en todo lo que les llega a sus celulares. Mucha de esta información, lo único que pretende es generar miedo en la población sin tener en cuenta, compatriotas, que la están pasando verdaderamente mal, viviendo en albergues y sin saber qué va a pasar mañana. Los invito a que cada vez que tengan dudas respecto a este tema, verifiquen la información en las cuentas de Twitter de Hidroituango, EPM, la Alcaldía de Medellín o la Gobernación de Antioquia, o sencillamente vayan a las cuentas de los medios héroes del país. Soy Felipe Castilblanco y si usted tiene una noticia falsa que denunciar por millonaria que parezca, no deben escribirme a arroba Pipe Castilblanco en Twitter e Instagram o con la etiqueta Vividigital TV. Y recuerde, siempre, siempre que tenga una noticia en sus manos o un audio, mastique. Ojalá cuando haya confirmado que sus billetes no son falsos. Chao. Y para terminar, Colombia se conecta. Espacio en el que acompañamos a nuestro ministro Juan Sebastián Rosso en su incansable agenda para conectar al país. Nosotros en el ministerio desarrollamos un observatorio de economía digital. ¿Para qué? Para lograr tener una línea de base, una medición que nos permita identificar en qué sectores están utilizando las tecnologías tanto avanzadas como maduras en los distintos sectores. Sin duda alguna, donde más ha crecido esa utilización de las tecnologías maduras o esa incorporación de las tecnologías maduras es en las micro y en las MIPIMES. Nosotros consideramos que en la industria TI, sin duda alguna, está la respuesta para lograr esa transformación, esa reinvención digital que nosotros hemos presentado y que es necesaria. No solamente para aprovechar las oportunidades que tiene la tecnología en los negocios, sino para no quedar rezagados. Colombia tiene que tener una economía diversificada y soportada en la tecnología. Amigos y amigas, así llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. Si ustedes tienen un caso de éxito relacionado con las TIC, no duden en compartirlo con nosotros a través de la cuenta de Twitter del ministerio, arroba ministerio-tic o también con el numeral vivedigital.tv. Ha sido todo por hoy, pero recuerden que tenemos una cita la próxima semana aquí en Vive Digital TV. Hasta la próxima. Chao. Chao.